Mucha atención, por primera vez en México, el mejor imitador de Michael Jackson, Rodrigo Tizer y el coreógrafo oficial del rey del pop, Lavelle Smith. ¿Cómo están? Welcome to Mexico. Él es brasileño, él es americano, así es que lo vamos a hablar en español. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenidos a México. Buenísimo. ¿Es tu primera vez en México? Sí, primera vez. Es honor. A ver, cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo llevas invitando a Michael? Yo comencé cuando tenía nueve años. Por toda mi vida, fue lo que había sido. Claro que sí. Ahora, Lavelle, de este lado, fuiste su coreógrafo 20 años, el que estuvo con él en todo este éxito, que él es inalcanzable, el rey del pop. ¿Qué significó para ti Michael Jackson? Sí, fueron 23 años. Michael Jackson es una inspiración para mí y creo que para muchos. Y yo sé que para Rodrigo, pero es increíble, es un genio, amable, amoroso, divertido. Yo creo que lo que más extraño de él es reírme con él. Nos le reíamos mucho como loco. ¿Cómo se vio el que tú aceptaras? Hay muchos imitadores. Para que tú estés con Rodrigo debe de ser muy especial, Rodrigo. Rodrigo me escribió una carta hermosa y fue una carta simple, pero él me estaba agradeciendo a mí por mi trabajo con Michael. Y yo pensé, esa es la cosa más dulce, entonces tengo que llamar a este chico y así que aquí estamos. Ahora, una cosa negra que le digo a la gente que lo está viendo rápidamente. Obviamente hay un musical, pero me gustaría que te aventaras cinco segunditos cantando Capela. Ok, más. Looking out, across the night time, the city waits as near as I, hear her voice shake my window. Ahora, platícanos de este espectáculo, el rey del pop, ¿dónde lo vamos a poder ver y cuándo? ¿Qué lo trae? Viene con este, con Rodrigo, con Cristian Suárez. Con Cristian Suárez, gracias por todo Cristian Suárez, Pro Artes. Tenemos el día 18 de marzo, Teatro Metropolitan. ¿Este sábado? Sí, estoy muy feliz, es un honor para mí como brasileño, estoy muy contento. Muy bien. Maru, ¿ya los escuchamos o tenemos más entrevista? Vámonos. ¿Ya? Bueno, ok, vamos a escuchar entonces, adelante, welcome to Mexico. Gracias a México, vean. Thank you for bringing the show. Rodrigo, un aplauso de Brasil. Ok, Rodrigo, un aplauso muchachos. Saquen sus cámaras. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.